bienvenidos a tu canal so sobrita music radio no me encuentro solo mira quien me acompaña sin censura el negro que no necesita presentación so so que tenemos para hoy te sabe hermano sin censura entrando de una vez materia vamos a entrar con un caso de tecashi que esto podría no 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 usted sabe de que tecashi está pasando varias situaciones en república dominicana producto de no tener dinero para resolver eso es algo que todo el mundo lo sabe pero muchos no saben los motivos por los cuales tecashi tengo hoy en república dominicana muchos no saben lo que pasa es que tecashi señores tiene impedimento de salir de república dominicana tecashi no puede salir del patio y el día de hoy pues el juzgado rechazó la solicitud de levantamiento impedimento de salida a tecashi el quinto juzgado de la intrusión del distrito nacional rechazó la solicitud de levantamiento del impedimento de salida del país incoada por el imputado daniel hernández conocido artísticamente como tecashi cisnay en ese sentido el exponente urbano deberá seguir en el país ataque hasta que un juez autorice su salida de la república dominicana no sea para los que están criticando tecashi tecashi no puede cruzar su cuarto señores eso es lo que está pasando que opinan eso sin censura vez de que le están negando la salida de tecashi pero como así de que o sea que tú me estás diciendo espérate espérate yo estoy confundido o sea tecashi está en olla o no está en olla tecashi no tengo ya lo que pasa es que tecashi no puede salir de república dominicana pero que no importa si él tiene su cuarto en estados unidos no tiene gente ya que haya transferencia que haya depósito no hay no existen esos métodos sí pero que cantidad grande no es lo mismo pero no importa que a que a que usted le llama cantidad grande o por ejemplo para pasar un millón de dólares para que un bobo pero no tiene que pasar un millón de dólares porque por cuánto fue que le quitaron el maclaren a jaylin por cuánto fue como por 90 mil dólares eso eso se puede hacer claro pero él resolvió eso él no lo resolvió porque el vehículo el vehículo supuestamente yo lo vi que jaylin lo devolvió que estaba en el dealer no no fue eso jaylin el que publicó del maclaren de que vengan para que lo compre fue otro maclaren ella lo está haciendo sarcáticamente burlándose como de que miren un vehículo aquí como el mío o miren el vehículo mío aquel que lo quiera venir a comprar que lo compre pero el príncipe carín yo vi yo yo personalmente vi que el príncipe carín publicó una foto del vehículo donde decía está en venta el maclaren de 6ix9ine yo también vi esa imagen yo también la vi y entonces parece que tecachi de una forma u otra resolvió porque recuérdese que también se estaba rumorando de que también como que le iban a embargar el penhau donde ellos se quedan cosas que se ha quedado en un simple rumbo hasta el momento pero yo lo que creo que tecachi se la están poniendo en china aquí en república dominicana porque se le están acabando los cuartos cuando viene a ver señores tecachi uno no quiere pensar así pero cuando viene a ver tecachi o está arrepentido de cierta cantidad que ha tenido que gastar aquí en república dominicana o se le están acabando los chelitos pueda ser que se le tenga acabando porque yo estuve haciendo un breve análisis en estos días verificando las redes tecachi estoy viendo de que a nivel de números él está en el suelo eso es una dos sabemos de que un artista que no hace para y no hace giras no hace tanto dinero como un artista que se mantiene activo haciendo tool entonces al tecachi solamente estar dependiendo de las plataformas digitales los ingresos que está obteniendo de casi un año para acá no ha sido lo mismo entiendo de que eso puede afectar monetariamente hablando su patrimonio y entonces hay un dato que mucha gente no sabe que la los mayores éxitos que ha tenido tecachi no son de él no los mayores éxitos han sido de compañía de contrato que la ha tenido y simplemente esa compañía le permiten sacar beneficio de esas canciones con presentaciones en vivo o sea que de lo digital esos esos éxitos los mayores éxitos más grandes que ha tenido tecachi a nivel digital no le han dejado beneficio no tú sabes no tecachi señores se está viendo en un momento incómodo pero yo entiendo que más por eso no es de que el 100% en olla puede hacer de que los ingresos le hayan bajado porque no está teniendo los mismos números pero él tiene que tener un buen patrimonio a cuarta real bueno ahora hay que ver porque si nos ponemos analizar las cosas que ha dicho ya hay link cuando está asquillado con ella como como que como que todo eso lo que él muestra es bulto de que él no tiene de que él no tenía dinero de que son gente que tiene al lado de que tecachi le daban soporte monetariamente hablando que incluso el mismo que era publicista yailín el pájaro estuvo diciendo eso también usted se recuerda al paro de que no es tecachi que tiene los cuartos que son unos árabes que él tiene al lado que tiene los cuartos que él simplemente es un instrumento si es así y tal vez la gente que la ha tenido se le han movido un poco producto de tantos problemas que ha tenido tecachi entonces ahí podría haber una luz en el camino sobre el por qué déficit monetario que está mostrando tecachi vía las redes sociales yo tengo que decir una vaina en lo personal yo yo en la condición de tecachi que estoy que estoy prácticamente guerreando con una persona que me ha demostrado mala fe de lleno a lo claro mala fe full que todo el mundo sabe lo que estamos hablando desde el bolsero del alfa si él estaba básicamente guerreando directamente con un tipo que tiene mala fe que va a buscar toda la forma de hacer lo que da feo entonces yo creo y me disculpa a mí pero simplemente te dando mi opinión y lo que yo entiendo yo creo que si tecachi hubiese tenido la forma de que ni siquiera eso salga la luz de que le quitaron el maclaren de que estaba atrasado con el maclaren si hubiera tenido la forma lo hubiera hecho también esa noticia que salió de que que hay ahí le quieren embargar el el penthouse que tiene toda esa noticia si él tuviera los recursos para él evitar de que por lo menos se hable de eso en las redes sociales o sea los recursos económicos lo tuviera haciendo no porque usted sabe que la gente que está alrededor de tecachi dicen de que es una mala campaña que le están haciendo eh los medios de ustedes sabe quién producto de la guerra que ellos tienen internamente es lo que se dice pero como te explico mira hay duda ahí hay duda porque que que él él no sabe mentir porque yo te mintiera yo aunque sea una historia y dijera y qué es lo que con el tecachi y qué es lo que con el maclaren este que está aquí que están buscando o sea con una simple historia un simple por si acaba el rumor porque yo te voy a decir una vaina lo peor que puede hacer un ser humano es declararse en olla después que estuvo cuarto porque tú el mundo se le mueve pero en alta de ahí hay hay pila de gente que se han defendido se han matado defendiéndote caché en las redes a la hora que se le se den cuenta que tecachi tengo ya ni siquiera un like le van a dar en instagram porque la gente no quiere saber el que está de gran lado sabe que en ese mismo en ese mismo comentario que usted está haciendo cuando pasó varios casos con tecachi estuve viendo que habían unos cuantos fanáticos riendo se burlándose pero era mala mayoría que decían miren ahora como se están burlando de tecachi porque tiene una baja pero nadie decía eso cuando él venía y sacaba su moño y daba todos los cuartos del mundo como habían fanáticos que lo estaban defendiendo argumentando de que hoy en día mucha gente se le abalanzan en contra tecachi porque no está dándolo de él pero hay que ver la veracidad señores sobre eso de que tecachi si tiene o no tiene dinero de que él tiene sí de que está limitado también es otra cosa que entiendo de que tecachi si es inteligente jugándole logre resolver lo inconveniente que tiene aquí no viene ni de visita a república dominicana claro que si que se mude con yay limpa ya y le de banda república dominicana yo sí yo lo apoyo eso fuera lo mejor quisiera sí porque es que república dominicana le ha traído demasiado inconveniente a tecachi sabemos qué producto de su mal manejo porque si él tiene un buen manejo no tuviera ese inconveniente pero también hay que reconocer de que se le ha puesto la cosa en china aquí en el país a tecachi bueno eso sí es verdad hay no hay duda no de eso no hay duda no que hay que reconocer la realidad o sea el background que tiene este cacho hoy en día no es el mismo que tiene hace dos años ahora mismo ya el link está haciendo más número que él en lo digital si usted se fía no porque él lo pasa que fue que ya él él se dedicó totalmente a yay lim que fue un error político bueno no un error político sino él lo beso como una inversión porque como te explico quizás jay lim no tenga las limitaciones que él tiene que todo el mundo sabe cuál la limitación que tiene porque tecachi pegó canciones el año pasado y las canciones entonces no puede sacarle beneficio porque en muchos sitios no quieren ver a tecachi cantando no en los estados unidos no puede porque que él puede armar problemas porque él es ganguero eso mismo entonces ninguna discoteca ninguna gente de evento quiere contratar a tecachi porque hay posibilidad un alto porcentaje de que se arme problemas y por eso hay limitaciones es una realidad entonces entonces qué hace él dice espérate si yo puedo trabajar a yay lim hace que yay lim crezca y hace venir hace business con yay link que al final es mi esposa mi mujer es mejor así entiende entonces eso es lo que quizá él pensando inteligentemente dijo espérate yo proyecto a yay lim musicalmente eh hago lo hago hago par de movidas yay lim crece como artista entonces yo puedo empezar a sacar beneficios con 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 yay lim eso es lo que uno entiende eso es lo que uno entiende pero hay que ver si las cosas le salen como está planeando ojalá realmente así que todo lo que tengo hasta el momento en este vídeo algo más que aportar sin censura no usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión sobre este caso este cacho aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá dios te bendiga en grande